Hola a todos, mi nombre es YulberPro y es un honor para mí estar con ustedes en un vídeo más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos parecidos a Valorant para Android. Este vídeo es gracias al comentario de Ares. Muchísimas gracias, si tú tienes alguna recomendación de vídeo por favor déjala en los comentarios. Antes de comenzar quiero invitarlos a que visiten mi sitio web www.yulberpro.com en donde vas a encontrar una gran variedad de videojuegos para Android muy buenos y por supuesto productos gamer muy baratos para que vayas y te des una vuelta. Ah, y por supuesto los juegos que voy a mencionar en este vídeo también van a estar ahí para que vayas y los descargues. Así que date una vuelta por allá y me platicas qué opinas. Ahora sí, como ya es costumbre en este canal vamos a saludar a los panas que comentaron el vídeo anterior, es decir, los más pros de este canal. Comenzamos con Pues nada más, comenta. Ahora sí gente, a lo que venimos, si tú vienes buscando los mejores juegos parecidos a Valorant para Android debes quedarte porque te encuentras en el vídeo correcto. Número 1. Omega Legends Omega Legends es un battle royal aunque muy parecido a Fortnite también tiene características parecidas con Valorant. Desarrollado por el estudio detrás de Lord's Mobile o Castle Clash, entre otros títulos. Los jugadores podrán participar en emocionantes batallas multidinarias en las que como siempre solo uno podrá emerger victorioso. Uno de los aspectos que diferencia a Omega Legends de la mayoría de los battle royale para Android es que podremos elegir entre varios héroes distintos y cada uno de ellos con sus propias habilidades. De la misma forma, a medida que vayamos subiendo de nivel podremos ir desbloqueando modos de juego. Al principio solo podremos jugar al clásico modo por equipos y en solitario, pero no tardaremos en poder jugar al frenético Ditmatch. Omega Legends sin duda es un battle royale muy sobresaliente que ofrece la experiencia de juego más cercana a Apex Legends pero en dispositivos Android. Y el juego además tiene un apartado gráfico espectacular y ofrece una gran variedad de modos de juego, personajes y skins tanto para héroes como para las armas. Número 2. Shellfire Shellfire es un MOBA en primera persona al más puro estilo Overwatch, en el que dos equipos de cinco jugadores tendrán que enfrentarse para intentar cumplir determinados objetivos. En algunos escenarios tendremos que conquistar una zona y en otros sencillamente matar más enemigos que nuestros rivales. En Shellfire podremos personalizar el modo de control a nuestro antojo. Por defecto tendremos el stick de movimiento a la izquierda y el apuntado del arma en la derecha, pero podremos cambiar de lugar todos los botones, poner el disparo automático, desactivar todas las ayudas de apuntado, etc. Como es habitual dentro de este género desde el principio podremos controlar a varios tipos de personajes diferentes de distintas clases. De esta forma podremos especializarnos en Helders, Tanques, Damage Helders, etc. Y por supuesto una vez tengamos un personaje preferido podremos desbloquear sus skins adicionales. Número 3. Frag Pro Shooter Frag Pro Shooter es un Hero Shooter en la línea de Overwatch o Paladins, en el que los jugadores podrán participar en espectaculares duelos uno contra uno a través de internet contra otros jugadores de todo el mundo. Cada jugador podrá controlar a cualquiera de sus héroes en cualquier momento. Cada uno de los más de 30 héroes del juego tiene su propia arma y su propia habilidad especial. Algunos héroes utilizarán pistolas, se moverán rápido y podrán volar durante unos segundos. Y otros héroes se moverán lentamente y dispararán cohetes. También encontraremos héroes con ballestas de largo alcance, barreras móviles, regeneración y mucho más. Con un sistema de cartas muy similar al de Clash Royale y otros títulos similares podremos ir mejorando los atributos de los héroes. Cuantas más cartas de un mismo héroe consigamos, más puntos de vida obtendrá. Más daño hará y mejor será su habilidad. Número 4. Shadowgun War Games Shadowgun War Games es un Hero Shooter multijugador en el que podremos competir en varios modos de juegos distintos, incluyendo los clásicos Capturar a la Bandera y Deadmatch. Además, podremos jugar tanto con amigos como contra otros jugadores aleatorios de todo el mundo. En Shadowgun War Games encontraremos 5 héroes diferentes, cada uno de ellos con su propio arsenal de armas y habilidades totalmente único. Al empezar a jugar tan solo tendremos 3 personajes, pero podremos desbloquear el resto a medida que vayamos jugando, ganando experiencia y por supuesto subiendo de nivel. De la misma forma que también podremos obtener nuevas skins para nuestros héroes preferidos. Shadowgun War Games es un genial FPS multijugador que sube el listón del género para dispositivos móviles, ofreciendo una experiencia de juego muy cercana a la que podríamos obtener en PC y consolas. Hay que hacer mención especial a su excelente apartado gráfico, el cual podemos personalizar y ajustar desde el menú de opciones. Número 5, Respawnables Heroes. Respawnables Heroes es un juego de acción y héroes táctico que define el género con los mejores gráficos en dispositivos móviles y en emocionantes partidas multijugador, jugador, contrajugador de 4 contra 4. Crea tu equipo de héroes con personajes, habilidades y talentos únicos. Y juega en varios mapas y modos de juego mientras disfrutas de una acción impresionante. Juegas con un héroe único y peculiar con sus propias habilidades, personalidad y diseño. Prueba tus habilidades estratégicas dominando distintas habilidades de personajes. Diviértete dominando los distintos estilos de juego con personajes diferentes en mapas totalmente únicos. Disfruta de varias formas de juego contra la estrategia de tus oponentes y haz movimientos para sacarles ventaja. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, YouTube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com. Así que date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. O si tienes alguna recomendación de video, también puedes dejarla en los comentarios. Sin más que agregar, se despide Julberpro y nos vemos hasta la próxima. Chau!